Saludos desde la isla de Gran Canaria, nos encontramos en Maspaloma, un enclave perteneciente al municipio de Isabel Pantoja. ¡Suscríbete al canal! 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 de frente al mar, los pies descalzos sobre la arena, las olas vienen, las olas van, que mancha, está en el cielo la luna llena, que mancha, vestido blanco de frente al mar, que mancha, hay los pies descalzos sobre la arena, que mancha, las olas vienen, las olas van, que mancha, está en el cielo la luna llena, que mancha, vestido blanco de frente al mar, que mancha, los pies descalzos sobre la arena, que mancha, las olas vienen, las olas van, que mancha, está en el cielo la luna llena, que mancha, vestido blanco de frente al mar, que mancha, los pies descalzos sobre la arena, que mancha, las olas vienen, las olas van. Muchas gracias, gracias, un besito fuerte para todos. Isabel Pantoja, muchas gracias, muchísimas gracias. Isabel, muchísimas gracias por venir al carnaval de Más Palomas. Gracias, es maravilloso. Decía que no es la primera vez, no es la primera vez que Isabel Pantoja está en Gran Canaria, en Más Palomas, Isabel, podemos confiar en que vas a volver. Yo siempre vuelvo a Canarias y muchísimo más a Más Palomas. Un besito fuerte para todos. Ha sido un honor tener aquí a Isabel Pantoja durante los carnavales 2005 de Más Palomas y esperamos seguir viéndote. Muchas gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Un aplauso para Isabel Pantoja. Más palomas se invita a bailar porque ya llega la fiesta del carnaval. ¡Gracias!